Cientos de iraquíes de la minoría Shabak han sido evacuados por las puertas de seguridad kurdas Pesberga y por el ejército iraquí de la ciudad de Topsagua que se encuentran en frente de Maashika, donde el ejército y los yihadistas se enfrentan por el control de Mosul. Los desplazados cuentan cómo han pasado los últimos días, cómo vivieron los enfrentamientos de ayer en los que el ejército liberó la ciudad y cómo esta mañana fueron trasladados por las puertas Pesberga, fuera de la ciudad a una zona segura. Ahora los hombres tendrán que ser investigados para descartar cualquier relación con el Estado Islámico y pronto esperan ser trasladados a algunos de los centros de desplazados establecidos en la zona. El ejército iraquí continúa acosando a los yihadistas por el frente norte, sur y este de Mosul, donde precisamente se encuentra la ciudad de Maashika que ha sido rodeada por las fuerzas Pesberga. Jorge Fuente el Saz, desde Haseb, Irak, para la agencia EFE.